Música Les habla Albert Contreras, administrador municipal y en nombre de nuestro alcalde, don Jaime González Ramírez, me dirijo a todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna para dar a conocer un nuevo informe acerca de la ayuda social entregada por la Municipalidad de San Vicente desde el inicio de la pandemia por COVID-19, actualizado al lunes 27 de julio. En cuanto a la entrega de cajas de alimentos, el municipio ha distribuido en más de 52 sectores un total de 7.118 cajas de alimentos, de las cuales 4.516 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de agrosuper y 2.102 cajas provenientes del gobierno regional. Además, informar que en las próximas semanas se espera la llegada de 5.000 cajas de mercadería correspondientes a una nueva etapa del programa de alimentos para Chile y que serán distribuidas entre los vecinos y vecinas que más lo necesiten en estos difíciles momentos. Por otra parte, en los seis comedores solidarios que la Municipalidad ha puesto a disposición de la comunidad se han entregado un total de 13.112 raciones de almuerzo, cuyo desglose por sector es el siguiente. Escuela Párroco Miguel Bustamante, de Pueblo de Indios, 3.658 raciones. Escuela Libertador de Callejones, 2.832 raciones. Escuela Guido Asís del Tambo, 2.488 raciones. Instituto San Vicente, 1.802 raciones. Comedor Solidario a Domicilio Enriquegua, 2.139 raciones. Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 193 raciones. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos, exámenes médicos y suplementos alimenticios, sumado a los aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes, la cifra de solicitudes ascienda un total de 281. Asimismo, a la fecha hay un total de 5.847 solicitudes tramitadas y en gestión del Registro Social de Hogares. Finalmente, queremos reiterar los agradecimientos a todos los particulares agricultores y empresas privadas que siguen donando alimentos a los comedores solidarios y les recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitaria que aparecen en pantalla. Los instamos a cuidarse más que nunca, a seguir respetando las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y quedarse en la casa en la medida de lo posible, ya que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y que tengan buena semana. Muchas gracias. 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 Gracias.